Y mucha atención que en Aguaclara fue arrojado un artefacto explosivo en la tarde de este miércoles. El hecho causó conmoción en ese sector de la Villa de Céspedes. Dentro de una bodega estalló el artefacto explosivo en donde murió un canino y ocasionó el daño a un automóvil que se encontraba en el lugar de los hechos. La función que tenemos es por el sector de Aguaclara en una bodega donde hay unos vehículos, una bodega que está funcionando como depósitos judiciales, las cuales estamos revisando con todos los permisos de funcionamiento, arroja un artefacto explosivo, en este momento no se ha identificado si fue una granada u otro elemento, lo tenemos como un artefacto explosivo, afortunadamente no se presentó ningún lesionado y ya con las unidades del CTI la policía están adelantando las investigaciones sobre este hecho. Las autoridades continuarán las investigaciones para dar con los responsables.